Estamos hablando de motos acuáticas. Hoy lo vamos a hacer a bordo de una de esas motos, eso sí, con monitor... ...y con todas las medidas de seguridad que exige esta actividad. Una forma divertida y segura de descubrir los rincones más bellos... ...de esta costa andaluza y además en familia, ¿por qué no? Esto tiene que ir aquí, en esta pestañita, lo tenéis todos conectado... ...el hombre al agua, ¿vale? Esto en caso de caída la moto se para. Turrullero, tú llevas ya 24 años con motos acuáticas... ...de los pioneros en Roquetas de Mar con este servicio... ...vemos las instrucciones que da un monitor... ...porque las rutas que hacéis son con monitor y con total seguridad. Así es, llevamos 24 años en el sector, 20 años haciendo playas... ...tanto con las demás actividades, motos acuáticas, bananas, roscos, etc. Y hace cuatro añitos decidimos apostar aquí en Puerto. Turrullero, vosotros salís a bastante distancia de la orilla... ...para no perjudicar a los bañistas. Así es Mar, no nosotros, yo creo que casi todos los profesionales... ...que nos dedicamos al sector, tratamos de dar una imagen al bañista... ...que no tenga el perfil de la moto acuática que realmente es. O sea, por culpa de unos pocos que lo hacen mal, ese es el perfil que tiene la moto acuática. Los profesionales solemos navegar como mínimo a más de media milla... ...paralelo a la costa, ahí no le perjudica a nadie, no le molesta a nadie... ...no hay ruidos y sobre todo en zonas de navegación seguras. Sí, esto es dar una vuelta, disfrutar un poco con la moto... ...con total seguridad, o sea que es genial. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, me gustan las motos. Sí, mucho. Las capitanías marítimas, este tipo de alquileres... ...son muy estrictos con la ley vigente actual... ...y tenemos todo tipo de seguridad, equipos de control remoto... ...para poder cualquiera de aquellas motos pararlas en el momento. Y además no van a mucha velocidad. No, van limitadas a un máximo de 55 caballos de potencia... ...que es lo que la ley nos permite hacer el alquiler. Bueno, ¿de dónde sois? De Jaén. ¿Vuestra primera experiencia con la moto acuática? Sí. ¿Qué os ha parecido? Pues es muy chula, la verdad que nos la hemos pasado muy bien... ...además estamos muy seguros. Exactamente, estamos muy lejos de la playa... ...y encima aquí no pasa ningún barco ni nada... ...y está muy bien, sí. De hecho se hace muchas veces con familia entera... ...tenemos niños, familias completas... ...máximo de cuatro motos por salida, hemos tenido dos en la moto. Hay que respetar la distancia y las normas... ...y lo que diga el monitor hay que sacar. Rutas en moto acuática por roquetas de mar controladas por monitor... ...otra manera de disfrutar el verano. Y de eso sabe mucho el turrullero... ...todo un referente en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!